¿Cómo podemos mejorar el manejo de estos recién nacidos desde ginecología y pediatría? Decidimos hacer una serie de capacitaciones para nuestro personal precisamente sobre la prematureza. Todas las implicaciones, cómo podemos mejorar el manejo de estos recién nacidos desde ginecología y pediatría, cómo podemos impactar en disminuir la mortalidad y la morbilidad de nuestros pacientes y obtener cada día mejores resultados para ellos y para sus familias. Hicimos una serie de charlas sobre el cuidado prenatal y sobre el cuidado postnatal en los primeros días de estos niños prematuros. Nosotros tenemos una unidad obstétrica neonatal, lo cual nos hace un equipo muy fuerte. Las mamás llegan acá, reciben toda la atención de ginecología y obstetricia y luego si el bebé requiere algún tipo de atención especializada, queda en la UCI neonatal, que es una UCI de puertas abiertas con atención 24-7 por especialistas y con un personal supremamente capacitado en el manejo de recién nacidos. La UCI de sombrara La UCI de hovillicación de el cuerpo La UCI de hovillicación de la UCI de hovillicación de los highlight attendentes La UCI de hovillicación de la UCI de hovillicación de la UCI de hovillicación